hola amigos de youtube ahí está la diuca da vinci está empezando a cantar ya el saque de la pajarera hace 5 o 6 días más o menos y está alargando tengo la diuca da vinci y la diuca nueva que es la que tengo un vídeo que la agarré el año pasado con la da vinci agarré una otra bueno esa es la nueva tenía un canto un poco extraño así dejarlo el canto así que me la dejé por eso y este año vamos a ver qué sale con esa la saque la pajarera ayer y está pispeando y cantando bajito así que en cualquier momento también se larga y vamos a ver qué sale parecía que tenía sangre así que ya vamos a ver apenas largue esa también le voy a hacer un vídeo porque tiene un canto distinto nada que ver a esta esta es la da vinci todavía no está cantando como cantaré ya recién está empezando no está tirando todo el volumen y por eso no canta seguido creo que en una semana más más o menos ya ya va a empezar bien ya espero que les guste un abrazo grande para todos chao 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 chao